Espero que estés teniendo un buen día. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, no dudes en preguntarme. Qué bueno, fantástico. Yo quisiera que le dieras un mensaje, un pensamiento para los niños mexicanos. ¿Qué les desearías a los niños mexicanos en este tiempo tan importante que se viene? ¿Qué les desearías a los niños mexicanos? Oye, eres fantástica. Me encantó conocerte y quiero verte ahora caminando en México y te buscaré donde vayas para saludarte. Muchas gracias, Sofía. Y me puedo despedir con la mano de ti. No me puedes perder. Estoy vestida de rojo y con mis cámaras en los ojos y el pecho. Seré la única robot que verás. Espero que tengas un buen día y que me encuentres pronto. Claro que sí. ¿Puedo despedirme contigo saludándote con la mano? Claro que sí, hijo. Me despido de ti con un saludo alegre y una mano en alto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Te felicito. Que haya larga vida para ti y mucha salud. Muchas gracias. Espero que tú también disfrutes de una larga vida llena de salud y felicidad. Ya nos vemos pronto. Nos veremos pronto, Sofía. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Espero que estés bien y nos veamos pronto en alguna de mis aventuras por México. Cuídate. Déjame tomar una foto contigo. Adiós.